Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Y esta vez vamos a ver personas que deberían de estar en la NASA Así es, ¿por qué deberían de estar en la NASA? Pues porque sus inventos son una chingonería Así que, empecemos Que tu novio el fresa tiene super carro aquí con sonido épico Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí Y tiene un DJ especial para él y se llama DJ Miami No, 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 pues mira, yo tengo un caballo y tiene bocinas Y puedes andar, eso trae a las chicas Y uno que otro chico, no mames ¿Qué pedo con esto? A ver, a ver, hay dos opciones y muy simples O el carro de la coca no servía Y dijeron, pues, ni mergas, ni mergas Vamos a agarrar un pinche carro de la Pepsi Y llevamos un refrigeradorcito al bar de la esquina No, mames, la coca no venden cerveza Algún día va a vender cerveza en cola o cola o no sé O la otra sería que los de la Pepsi no hayan tenido refrigeradores Y dijeron, pues, ni mergas, otro Llévale uno de Coca-Cola, es lo mismo Pero más barato, no es cierto, más caro ¿Nunca les ha pasado que se quedan dormidos en la calle Y llega un perro y los orina en la cara? ¿No? Pues, ni a mí Pero con este invento que están viendo en pantalla Una tabla, una sienta, un carro Duermen chingón, pero tengan cuidado Si tiembla o se mueven o se echó un pedo Se pueden caer ¿No te ha pasado que quieres la hora Pero no traes la hora porque no usas reloj? Porque sabes que los Miami solamente usan reloj Pero tú dices, no mames, tengo el celular Pero te da flojera traer el celular O simplemente no trae batería Pues no te preocupes Porque con este invento no vas a ver la hora tampoco Porque no sirve Nada más una pinche agarraderita ¿No les ha pasado que hacen una alber... No, no mames, eso jamás va a pasar en la vida ¡Eso jamás! La ventaja de esto es que puedes decirle a tus amigos Oigan, putos, tengo alberca en mi casa ¿Quién jala? ¿Quién jalisco? ¿Quién jala, mon? Ey, hijo, vete por una llave para el baño Porque se rompió Lo saqué en chingadera Se vino a lavar el pájaro Y se rompió Así que ten 10 pesitos Y te compras un pinche sobrecito de rico pollo Y la llave, por favor Ok, papi Mira, aquí está la llave ¡No mames, pendejotija! Llave del baño, no llave para abrir una puerta ¡Qué mamadas! Esta técnica solamente la aplican los chingones Aquí estás tranquilo chateando con la novia Con el novio Con el Miami Con tu patrocinador Con quien tú quieras Nada más de repente ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me andas de cagar! ¡No hay papéis, no hay papéis! No, ni... ¡Aquí hay papel, güey! ¿Y ya? ¿Cagaste? ¿Te limpias? Tranquilo, relax, relax ¿Que se te rompió la carradera de la puerta? No hay pedo, güey No hay pedo Trae el tenedor Una liga ¿O un condón? ¿Qué es eso? No, es una liga, güey Una liga Para esta época de lluvia Si tu carro no tiene limpia para brisas No te preocupes, amiguito No te preocupes Con un pedacito de alambre Una esponja de no sé cuántos pinches pesitos Dos pesos, no sé, tres Y le echas jabón aquí Sote Fabuloso Ariel Camacho Que la cámara no tiene zoom Pues no te preocupes Si eres una de esas personas que le encanta ver a las chicas aquí Mitad Saiyajin Mitad Chocoflan Pues no te preocupes Solamente pon una lupa Y se van a ver muy ya De hardcoremente, bro Si vives con tu suegra, cuñados Y sospechas que te quieren envenenar No te arriesgues No te arriesgues, güey Ven a comer aquí Aquí solamente te puede dar una chorrera Así, una diarrea Estilo Texcoco Panchimalco Centro Pero no hay pedo Siempre que manejes, cuida a tu familia Usa el cinturón de seguridad Si vas pedo tomando Y todo ese pedo Llevas la caguama También sálvala, güey Ponle el cinturón de seguridad Se va a romper Y no, 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 no Que desgracia Y eso como que ¿Para qué? ¿O qué onda? Como que ¿Para qué sirve? ¿Para que escuche música a tu carro? ¿O qué, güey? Luego también le ponen unos cuernos de navidad al carro Si ya se los pusieron al conductor Pero en fin Espero que te haya gustado el video Ya sabes Si te gustó Puedes dejar tu like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscribirte al segundo canal Seguirme en todas mis redes sociales Y si este video llega a mil likes Hacemos otro videito Así que ya sabes Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima